¿Cómo estás Fer? ¿Qué tal? Buenos días Joaquín, buenos días a todo nuestro auditorio. Pues si lo prometido es deuda, vamos a platicar del decálogo anticrisis. Vamos, cómo armar un plan frente a lo que se avecina en el 2014 y en este, pues muy frío y económicamente hablando, fin de año 2013. Y que bueno, esperamos, o sea, eso es lo que se pronostica, se va a continuar con esa sequedad y esa frialdad económica durante el 2014. Dado que el ambiente de recesión y la miscelánea fiscal que se autorizó, bueno, pues van a hacer que sea muy difícil la recuperación económica del país. Muy bien, primero, cuide su salud. Coma, duerma bien y ejercítese. La verdad es que en este tiempo hay que estar lo mejor posible. Evitemos cualquier riesgo en ese sentido. También hay que desendeudarse. Si recibe, por ejemplo, su aguinaldo en este año, y sobre todo los que tienen la fortuna de recibirlo incluso hasta adelantado por el buen fin, por favor, pague el total de sus deudas o la mayor parte de las mismas. Porque en una inundación, el que va a flotar mejor va a ser el que esté más ligero. El que esté lleno de deudas se va a hundir. Entonces, bueno, aproveche. Aproveche, yo creo que en vez de buen fin y gastar, más bien pagar deudas. No hay prácticamente quien en Aguascalientes no esté endeudado. O sea, casa, vehículos, artículos de consumo, tarjetas, meses sin intereses, en fin. Vamos, salgan la mayor parte de sus deudas de las tasas más altas primero. Tercero, compre justamente lo necesario. Si necesita comprar, bueno, lo que sea necesario. Y bajo la siguiente jerarquía, eso nos va a ayudar a todos. Primero, artesanos, comerciantes, productores, mipimes, micro, pequeñas y medianas empresas, changarros de la localidad. Siempre hay que comprarles primero a ellos. Después, el criterio es comprar en lo local. Vamos a las empresas de Aguascalientes. Primero, pues a las que están en el estado, en el municipio que nos corresponde, nuestra colonia, incluso nuestro barrio, la tiendita de la esquina. Procure comprarles. Ellos van a ser los más afectados y son los que están ahí junto, junto a nosotros. Son nuestros semejantes, los más próximos. Tercero, el criterio es comprarlo nacional. Vamos, ya sean productos o servicios, pero que sean mexicanos. Ayudemos a la industria nacional. Va a estar desfalleciéndose en esta temporada. Entonces, bueno, después en esta jerarquía hay que comprar a empresas mexicanas. Ya no solo de Aguascalientes o de la localidad. Si no hay el servicio que buscamos, hay que comprar gente de Zacatecas, de Durango, de Guadalajara. Pero darnos cuenta que sean empresas nacionales, que tengan un capital primordialmente mexicano. Y que también sean socialmente responsables. O sea, empresas que sabes que se la están rifando por sus trabajadores, que están buscando sobrevivir, que están luchando hombro a hombro con todos los mexicanos. Después, quinto en esta jerarquía, en casos de excepción, pues sí, comprar a empresas extranjeras, productos ya sean servicios o en tiendas extranjeras o productos extranjeros. Vamos, eso es el último punto. Pero que lo empecemos a pensar cada vez que consumamos. Eso va a ayudar mucho a la industria. El cuarto punto es ahorrar en la medida de nuestras posibilidades. Quien pueda, ahorre. La medida es un 10%, pero a veces no se puede más de 1%, 2%, lo que se pueda. Pero que sea el primer rubro a sacar del dinero de nuestros ingresos para ahorro. Como si fuera ya un gasto de impuestos o que fuera algo a fuerzas, hay que sacarlo y guardarlo. Quinto, cuidar su trabajo, especializarse más, mejorar en su chamba. Tener una actitud positiva va a ser muy importante. Cuando se deshacen de las personas en las empresas porque no les queda de otra, pues muchas veces la actitud es la que es determinante. O sea, la gente de mala actitud es la que se va primero. Entonces, bueno, pues echarle muchas ganas y con mucha alegría y con mucho gusto su trabajo tomarlo. Hacerse indispensable es ayudar a su empresa a sobrevivir. Quien ayuda a su empresa a sobrevivir, bueno, pues se hace indispensable. Entonces, y también buscar otras fuentes de ingresos porque va a estar la cosa ruda. Entonces, bueno, hay que sumarnos a la cuestión del trabajo. El sexto punto, asesorarse con un profesional. Si tiene usted una microempresa, un changarro, un repeco, un profesional fiscal, un contador público, de preferencia colegiado, que pertenece a una asociación, un colegio de profesionales, pues para que le asesore porque cualquier, vamos a decir, descuido, cualquier falla en nuestra organización contable, pues va a tener multas, recargos y consecuencias negativas para nosotros. O sea, hay una actitud mucho más férrea de la autoridad hacendaria, de Lolita, pues por estar cuidando a los que siempre aportamos, ¿no?, a los cautivos. Entonces, bueno, pues que nosotros cumplamos con la ley, eso va a ser fundamental. El número siete, unirnos en familia, solidarizarnos con los demás, hacer grupos fuertes donde se ayuden unos a los otros. O sea, tenemos que ser una sociedad más solidaria, ayudar a los que menos tienen, a los que pierden el trabajo, en fin. Pero, pues primero empieza todo eso en la familia. El ocho, participar como ciudadano y dejar atrás el ser borrego o simplemente habitante. Participar en una NGE, en un grupo de servicio o en política de partido o una política social. Pero retomar el asunto público, los asuntos que afectan a todos. Todos tenemos en nuestras manos la solución de los problemas y, pues, son tan importantes los asuntos públicos que los dejamos a los políticos y ya hemos visto cómo lo han manejado, pues, con intereses particulares. Entonces, bueno, cuando no haya de otra, concertar con políticos. Bueno, porque sí tenemos que ser una sociedad más activa para que no nos vuelvan a pasar este tipo de cosas. El nueve, cuando son empresas, y va a haber una cascada de ello, ampararse. Y ampararnos de las cosas que nos parezcan injustas. Pero para ello, pues, hay que aliarnos, asociarnos a cámaras. Vamos, hay una dejadez, una apatía en ese sentido en el empresariado. Por eso está tan débil el empresariado frente al gobierno. Y el gobierno decide lo que quiere. Entonces, bueno, las empresas tienen que ser mucho más unidas y solidarias, entre ellas mismas. Y el número diez, estar atentos y muy vivos a las oportunidades que también nos va a presentar la crisis. Finalmente, de ahí salen las cosas más creativas y también se arman incluso hasta fortunas en la crisis. Entonces, que no lo veamos desde un aspecto negativo, de una actitud derrotista, viene la crisis y en esa nos tenemos que volver a fortalecer. La resiliencia del mexicano es impresionante y es un fenómeno que se está estudiando a nivel mundial. Aceptamos a veces con tristeza muchas cosas que vienen en nuestra vida, pero también la mayoría de los mexicanos más bien las afrontan con fortaleza y se remontan de la crisis y salen fortalecidos. Y eso es lo que queremos. Bien, antes de concluir, Fer, hay una llamada que tiene que ver con el tema. Le damos salida rápidamente, vamos a la línea telefónica, a quien saludamos. Muy buenos días. ¿No está lista la llamada? Bien, nada más, Fer, ¿dónde te podemos encontrar? Sí, cómo no, miren, bueno, pues pueden suscribirse al canal de YouTube de su servidor, Fernando Carrillo L. Estamos en Twitter, arroba, este, asesori, con la mayúscula. Estamos en contacto, arroba, asesori, con el correo electrónico. Y el 915-2831, con todo gusto, para responder sus preguntas o comentarios. Ahí está, Fernando Carrillo, nuestro editorialista esta mañana. Gracias, Fer. Gracias a ti, Joaquín. Buenos días, 8.